hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien donde quiera que me estén viendo y como vieron en el título hice un rico y delicioso ceviche de soya esta receta es muy económica y ahorita en estos tiempos te va a salvar de apuros así que vamos a ver cómo es que lo preparamos acompáñenme para comenzar puse en la olla a calentar con agua la suficiente para tu soya depende de cuánta vayas a hacer ya en este punto que está bien esté caliente que esté hirviendo vamos a agregar lo que son dos cucharadas de nor de pollo en polvo yo le agrego dos para que para que tu soya agarre un saborcito bien sabroso no te sepa mucho a soya y otra tenga sabor al momento de estarla preparando no te sepa así como muy insípida entonces este es uno de los tips que te doy para que tu soya sepa muy sabrosa yo dejaré que hierva alrededor de cinco minutos más o menos para que todo el sabor del nor de pollo quede en lo que es este el agüita que tenemos ahí y cuando agreguemos la soya la agarre perfectamente y tenga un sabor muy uniforme aquí como puedes ver estoy agregando la soya pero para eso ya le apague a la lumbre ya ya le apague ya nada más estamos agregando lo que es la soya y vamos a dejar hidratar lo que haré es taparla y la voy a reservar por este lado como puedes ver tengo cuatro jitomates una cebolla un chile serrano cilantro un manojito de cilantro y tengo unos limones también tengo dos chiles en vinagre porque a mí me gusta ponerle todo eso entonces lo que voy a hacer ahora es picar todo eso para poder solo agregar a la soya mira aquí te muestro que ya tengo picado todo lo que son los jitomates cebolla cilantro y los chiles yo los puse aparte porque aquí en casa hay personas que no comen picante entonces esos van aparte los vamos a poner ya cuando estemos hirviendo ya que también comerán niños entonces pues ellos no comen mucho picante pues mejor aparte ahora lo que haremos es que vamos a escurrir muy bien la soya mira aquí te muestro yo ya la tengo bien escurridita la puse en un colador y con una cuchara la estuve aplanando para que saliera el exceso de agua y estuviera un poquito más seca entonces al momento de ponerle lo que es el limón también lo agarre ya una vez que la tenemos escurrida aquí como puedes ver voy a empezar a agregar lo que es el jitomate la cebolla y el cilantro aquí ya está fría es muy importante que dejes enfriar para que no se te cosa lo que es el jitomate y la cebolla cuando lo estés preparando mira aquí estoy poniendo lo que es el jitomate la cebolla y el cilantro recuerda que el picante lo vamos a poner en cada plato ya cuando sirvamos entonces ese no lo voy a agregar ahí aquí ya lo único que tenemos que hacer es incorporar muy bien todos los ingredientes que tenemos ahí pues para que sea un sabor más parejito y no sepa más sabroso después de ahí lo que voy a agregar yo agregué cuatro limones grandes son los que le puse porque le había puesto primero dos pero no sabía limón entonces le puse otros dos en total fueron cuatro limones los que puse agregamos los limones y después agregamos una pizca de sal es la sal para qué es pues para lo que es el jitomate cebolla y el cilantro para la verdura porque pues la verdura no tiene este no tiene sal entonces es para para que el sabor sea parejito y se sepa más más rico como puedes ver aquí estoy agregando lo que es poquita sal y y estoy incorporando todo muy muy bien en este punto también si quieres le puedes poner orégano y pimienta yo no le puse porque pues a los niños no les gusta mucho entonces este pero si tú gusta le puedes poner también sabe muy bien ya en este punto lo que hago nada más es mezclar todo muy muy bien para concentrar todos los sabores y nuestro ceviche pues prácticamente está listo ahorita te voy a mostrar cómo es que lo serví como puedes ver aquí ya le puse toda la salsa lo que fue este la salsa para marisco y la cápsula picante y lo revolví muy bien y quedó así la verdad queda muy muy delicioso yo los invito a que lo hagan no se van a arrepentir y es una receta muy muy económica bendiciones infinitas para todos nos vemos en un próximo vídeo bye